Hola, hola creativos y creativas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase creativa de los jueves recuerden que los jueves vemos lo que ustedes me van dejando en comentarios y hacemos el patrón acá y los viernes confeccionamos paso a paso en las últimas clases ustedes me ponían que si podíamos hacer un enterizo entonces yo les dije chiquillos, chiquillas, que tipo de enterizo quieren ver y me dijeron, profe, uno casual, sencillo, de tirantes, algo muy muy fácil de armar para que no se nos complique la vida y yo dije, bueno, ya yo sé cuál diseño vamos a ver porque está súper de moda y que lo podemos aprovechar muchísimo vamos a ver entonces aquí una transformación básica para tirantes en este caso yo ya tengo mi base para vestido ¿por qué base para vestido, profe? si vamos a hacer un enterizo ya ustedes van a ver qué fácil que transformamos nosotros un vestido en un enterizo casual esto es súper súper fácil lo primero que vamos a hacer es marcar la línea de cintura porque nos va a servir para base, tanto para marcar el tiro como para poder marcar también si vamos a hacer un corte para que la parte de arriba quede sin costura central muy bien, yo quiero que la parte de arriba sea de tirantes entonces vamos a marcar la mitad de la sisa esto lo vamos a medir en curvita y vamos a marcar aquí la mitad de este puntito vamos a entrar 3 centímetros hacia dentro del patrón y vamos a unir con una curva este punto de costado hasta este yo podría hacer perfectamente un escote recto en este punto que simplemente lo traigo hacia acá pero como quiero que esto se vea un poquito más decorado y tenga una forma más coqueta voy a hacer un escote corazón voy a escuadrar para saber dónde me está llegando y voy a bajar 6 centímetros desde el punto de escuadre de este escote ahora colocando la parte más curva hacia el centro voy a traer este escote en curva hacia acá vean qué fácil que lo hicimos súper súper fácil importante, esto yo lo estoy haciendo en tela elástica es un patrón para tela elástica si quisieran se puede hacer en tela clásica con el patrón de vestido de tela clásica muy bien, a partir de la cintura vamos a marcar el alto de tiro de acá vamos a marcar el alto de tiro para la talla que estemos trabajando y vamos a escuadrar como es un enterizo y es holgado no va a quedar al cuerpo vamos a darle un avance de tiro un poquito amplio que sería 6 centímetros para que quede flojito y vamos a escuadrar hasta abajo esos 6 centímetros hasta donde esté llegando el ruedo pero yo no quiero que este ruedo me llegue hasta ahí abajo porque si no me quedaría muy largo quiero que sea un enterizo un poquito corto entonces de el avance de tiro voy a bajar 7 centímetros y ese va a ser el alto de ruedo que voy a dejar para toda esta pieza normalmente este tipo de enterizos tienen el ruedo un poquito curvo esto es para que la parte del costado tenga un poco de caída más romántica que no se vea muy recto sino un poquito inclinado hacia el costado entonces lo vamos a aplicar muy fácil vamos a subir 2 centímetros y lo vamos a traer en línea recta hasta acá de esta forma vamos a inclinar un poquito ese ruedo ahora el mismo avance lo vamos a subir acá para poder formar la curva de tiro siempre vamos a utilizar el avance superior de la misma medida que el avance inferior o lo que estemos saliendo acá para el avance de tiro siempre siempre lo que les decía ahora es importantísimo si yo quiero que este enterizo quede sin costura en la parte de arriba tendría que separar esta parte de acá que en mi caso yo sí lo voy a hacer porque quiero que la pieza quede completamente limpia arriba y que solo tenga la costura de tiro en la parte de abajo además quiero que para que me dé la opción de que le quede a cualquier persona similar a la talla que estoy trabajando le voy a poner un elástico en la cintura y eso lo voy a hacer trazando una línea recta que va a ir desde la cadera hasta la línea de busto o sea voy a eliminar por completo esa curva de cintura ya mi patrón quedaría así si es tela elástica necesitaríamos una pinza de asentamiento para escote sí, ¿por qué? porque es un escote corazón y es mayor a los 12 centímetros entonces vamos a aplicar una pinza esta pinza es súper fácil de aplicar porque no tenemos donde desviar ni hay donde llevársela ¿qué es lo que vamos a hacer acá? muy fácil vamos a entrar en el escote un centímetro y trazamos nuevamente la línea de centro de patrón al quebrarla acá un poquito simplemente nosotros cuando vamos a pegar ya nos va a calzar porque este lado lo vamos a sacar doble esto no necesita ir en línea recta junto porque van a ir piezas completamente independientes perfecto ahora en la parte de atrás yo lo voy a recortar porque si no no me va a dar aquí el tamaño del tiro entonces voy a recortar este primero que lo voy a dejar de una vez por las costuras donde ya debo recortar que sería el ruedito inclinado el avance de tiro este avance yo lo estoy dejando la entrepierna completamente recta porque definitivamente no necesito que se me vaya este aumento quiero que me quede holgado recuerden pero si yo quiero que quede la pierna ajustada tendría que hacerle inclinación de este lado que la entrepierna quede hacia adentro perfecto recortamos acá y vamos a separar aquí que es donde va a ir el elástico además debemos recortar para que esto quede completo y agregar márgenes de costura acá en costado aquí no porque le vamos a poner sesgo y en escote tampoco porque vamos a poner sesgo en esta parte si podríamos hacer aumento de costura aquí en el tiro en entrepierna y ruedo en esta parte de acá no porque ya ustedes van a ver vamos a hacer una unión de costados para que la pieza de abajo quede completa mucho más fácil muy bien este pedacito que me sobró por acá se lo voy a pegar porque lo voy a necesitar para poder aumentar el tamaño del tiro y este tipo de enterizo está súper de moda si ustedes quieren sacar algo como fresco y que la gente esté buscando mucho es esto porque definitivamente está súper súper de moda este tipo de enterizo lo pueden hacer hasta largo le dan el largo del pantalón nada más a partir de ahí y queda de pierna ancha y se ve lindísimo vamos a volver a marcar aquí el alto de tiro justo como lo marcamos no hay que agregarle absolutamente nada y vamos a marcar un avance acá amplio también de 12 centímetros el 6 para el frente y el 12 para la parte de atrás lo vamos a aplicar en cualquier talla y en cualquier personalizado porque es un avance amplio la idea es que quede holgado que no vaya a quedar tallado vamos a subir los 12 también aquí y vamos a trazar esta curva de avance de aquí hacia abajo vamos a traer también esto a 7 centímetros recuerden no lo vamos a llevar hasta abajo porque igual lo vamos a eliminar que nos quede de 7 la entrepierna y lo vamos a escuadrar hasta el costado ¿cuánto habíamos subido en costado? 2 ¿verdad? entonces subimos 2 aquí también y lo vamos a traer con una línea hasta acá vamos a eliminar esta línea de cintura eliminar no más bien eliminar la curva de cintura y extender la línea hasta el costado porque vean que aquí prácticamente ya me está quedando completamente recto y para la parte de arriba podríamos tener dos opciones opción número 1 hacer el mismo tipo de escote que sería este acá y lo traemos recto o dejar la espalda completamente abierta yo quiero que la espalda quede recta para hacer los tirantes ajustables porque es más fácil le puede quedar a cualquier tipo de detalle mientras que si hacemos los tirantes con medida ya tendríamos como que tener una exactitud tan clara de la persona a la que va dirigido esto entonces para que ajuste mucho mejor la espalda vamos a entrar un centímetro y lo vamos a llevar en pinza hasta la cintura ah bueno pero acá como no hay cintura lo tenemos que llevar hasta la cadera así de esta manera de acá hasta acá ahí para eliminar esa cintura ahora escuadrando acá marco un punto y voy a bajar tres centímetros para hacer una curvita de espalda esta curvita de espalda es para que la espalda no quede completamente recta y no se nos vaya a formar bolsa en la parte trasera y tendríamos aquí entonces que esto va doble y la parte de abajo va con costura vieron que rápido que lo hicimos vamos a recortar igual por el ruedo por la nueva línea del ruedo recortamos por entrepierna recortamos acá y lo que les decía ahora vamos a hacer unión de la parte del short para que no tenga que hacer costura en el costado esto me va a eliminar procesos en la confección y además va a hacer que quede más bonita porque no va a tener costura va a quedar como más suelto separamos acá y ya tendríamos aquí entonces frente y espalda de este trazo y acá vamos a unir el short entonces aquí tengo frente y tengo trasero esto de acá lo voy a pegar con un papelito por debajo para poder formar ahí esa unión y que me quede de una vez ya listo nada más tendríamos que pegar esto y hacer ahí como un ajuste en el costado para que esta curva que tenemos acá no nos vaya a perjudicar a la hora de hacer el ruedo que no vaya a ser muy complicado entonces pegamos acá bien porque no necesitamos márgenes de costura ya esa costura no va a existir y acá abajo voy a ponerle más papel para que quede mejor así y con la curva vamos a eliminar el poquito de piquillo que queda acá ahí ahora sí eliminamos esto y chicos estamos completamente listos recuerden que esta clase la vemos mañana cómo se cose cómo se arma y cuál tela podemos utilizar la parte de abajo hay que agregarle márgenes de costura en todo y con margen de ruedo esto serían dos piezas y le ponemos short y la parte de arriba sería este ya casi si no pinta una pieza y esta es la blusa y esto es una pieza y blusa importantísimo siempre que trabajamos tirantes ajustables la medida es de 45 y con esos 45 ya podemos hacer todo el proceso para que el tirante quede ajustable entonces vamos a poner aquí 45 centímetros de tirante para recordar que eso es lo que debemos dejar y listo chiquillos nuevamente muchas gracias por estar en esta clase por acompañarme todos los lunes los martes los jueves los viernes con las cuatro clases semanales que comparto con ustedes yo sé que les sacan muchísimo provecho y quiero que me cuenten aquí abajito en un comentario qué les parecen estas clases qué más quieren ver porque recuerden que los jueves vemos lo que ustedes me van pidiendo en comentarios y por supuesto no me puedo ir sin decirles que compartan este vídeo que se suscriban y que me dejen una manita arriba para saber que realmente les gustan todos estos tutoriales que les estoy compartiendo muchas gracias por estar conmigo acá y nos vemos mañana con la confección de este enterizo chao